Hola amados seres de luz, te muestro un secretito de tu suegra insufrible. Amados seres de luz, esta tirada no tiene fecha de caducidad, se active en el momento que tú deseas ver este video. No importa si pasó una semana, tres años, dos días, eso no importa, el mensaje llega, tiene el momento más indicado. Bueno, si deseas una consulta privada conmigo o apoyar al canal, por favor ve a la descripción. Casi todo el tiempo pues voy a estar hablando de tu suegra y por momentos pues puedo llegar a hablar sobre ti. Este, pero pues hay cosas que pueden llegar a resonar para ti o viceversa, lo tienes que adaptar a tus circunstancias. Si digo algo de tu suegra insufrible, también puede ser tu ex suegra insufrible, este puede resonar algo contigo o si digo algo de ti a lo mejor resuena con ella. Recuerda que este video es para muchas personas y pues jamás vas a comparar una lectura de estas a una lectura personalizada conmigo. Ok, amados seres de luz, si hay algo que no resuena contigo simplemente, este recuerda que es una, es una advertencia de tus ángeles, arcángeles y guías espirituales. Y a veces no solamente la advertencia es para ti, puede llegar también ser para un ser querido que esté viendo algo similar. Ok, este, llama a tus ángeles, arcángeles y guías espirituales para que nos muestren la verdad. Aquí y ahora en este instante, para el bien de todos. Que así sea, así ya es. Comencemos. Ok, esta mujer no se puede estar quieta, puede ser que viaje mucho o que sea una persona muy activa. O que hable muchísimo. Y hay otras también que no van a hablar mucho, pero van a ser más lo que hacen. Los conflictos que crean que lo que dicen. Cuidado con las aguas mansas también. Si no sabe un chisme, lo crea, eh. ¿Se siente tan mal si no hay un chisme? ¿Y sabes por qué se siente mal? Porque tiene que ver su realidad y sus propios problemas. Prefiere opinar de vidas ajenas, de los demás. E intentar mandar de alguna manera. Tiene mucha incapacidad de ver la realidad de su vida. Es una persona que miente mucho sobre la realidad. No está en este plano muy bien. Y aparte la veo con mucha inconsciencia hacia los comentarios que le hace a los demás. Es inconsciente. Esto es para la mayoría. Me está diciendo que no quiere ceder tu suegra. Le está metiendo una idea a tu pareja. Una idea en su mente. No quiere que tu pareja ceda ante ti. No lo quiere. Prefiere verlos así que verlos, este, que tu pareja haga lo que tú dices. Que le haga caso a tus ideas. Ante tus necesidades, ante tus gustos. No lo puede ver. Y dice que mientras esté con vida, no lo va a permitir. Para la mayoría, pues, esta suegra o esta suegra siente envidia de ti y de tus decisiones. De tu manera de desenvolverte en la vida, le causa mucho dolor. Porque ella, pues, para la mayoría tiene un hijo o tienen una hija y toma muy malas decisiones. No, no toma buenas decisiones sus hijos o sus otras hijas. O puede también estar hablando de su hijo, de tu pareja. Mira, tu suegra calla tus logros, ¿eh? Los calla. No se los cuenta nadie tus logros. Algunas ocasiones sí lo ha hecho, pero estás presente para escuchar. Calla tus logros y engrandece los logros de sus hijos frente a ti. Aunque sean muy mínimos, muy miserables, los pequeños logros o pequeños pasos que a veces que ni han hecho ellos, les han ayudado a otras personas. Ella siente que es una competencia entre ti y sus hijos, o su hijo o su hija, adaptar a tus circunstancias. En vez de verte como familia, no te ve como familia. Tiene bastante celos del amor que te brinda tu pareja o te llegó a brindar. Y se siente bastante feliz cuando hay conflictos, cuando batallan. No importa que también sufra su hijo o su hija, no le interesa con que sufras tú. Tiene ideas anticuadas hacia ti y solo se aplican a ti esas ideas anticuadas. Y si tiene otros hijos o su propio hijo, tiene ideas hacia ellos liberales y de mente abierta. Mira cómo está feliz. Que hagan y deshagan los hijos. Que le hagan daño a la gente. Que se liberen. Pero tú tienes que estar así, encerradita, encerradito, encerradita. Si no, le causa conflicto a ella. A tu suegra o a tu ex-suegra. Estoy escuchando que te juzga mucho. Y te trata siempre de buscar algún defecto. Vamos a seguir viendo esto. Vamos a seguir viendo esto. Trata según de buscar una verdad. Una verdad escondida. Para que no le dañes al bebito o a la bebita. O sea, su bebé o su niña o su niñito. Porque lo sigue viendo así. Esta persona, esta suegra, está aferrada. Que tienes un pasado oscuro. Como si hagas huido de algo. Está convencida de eso. Es más, lo desea. Hasta ahora ha buscado, pero no ha podido encontrar la verdad mucho. Llegó a encontrar una mentira y se la creyó. Alguien que no te quería mucho. Esto es para la mayoría. Pero te voy a decir una cosa. La que tiene ese pasado oscuro es ella. Vamos a seguir viendo porque esto se está poniendo bueno. No era una persona nada cuerda. En el pasado se llegó a poner muchos problemas, en muchos conflictos. No cuidó su cuerpo físico. Esta suegrita. En el pasado. Cada quien lo va a tener que adaptar a sus circunstancias. Pero ella me muestra que llegó a cometer engaños carnales a su pareja. En un momento determinado en su vida, pero fueron varias veces. Y en su propia casa. Aquí me muestra que es su casa. En su propia casa hizo y deshizo. Por eso tiene miedo que tú le regreses lo mismo al bebito o a la bebita. Y en otros momentos utilizó su cuerpo como moneda de cambio. Mira nomás. Esto que les dije es para la mayoría. Para una minoría, otro lo tienes que adaptar a tus circunstancias. Esta persona, esta suegra, llegó a andar pues alguna especie de adicción. Alcohol o a tener parejas sentimentales pues de esa clase. Y que el cual le hizo daño a ella y a sus hijos. Permitió eso. Lo permitió y lo permitió muy, muy feo. El cual llegó a dañar psicológicamente pues a sus hijos o a su hijo o a su hija. Por eso ahora quiere proteger y cuidar, pero lo hace de una manera totalmente negativa. Esta persona no tiene mucha conciencia. Es más, yo me acercaré a decir que no tiene conciencia. No tiene conciencia y yo que tú me alejaba de esta persona lo más que se pueda. Amados seres de luz, si les gustó esta tirada, por favor suscríbete al canal, activa la campanita, déjame un comentario, un like. Eso me ayudaría muchísimo a seguir haciendo esta clase de videos. Te amo, te bendigo. Yo soy Ariel Tarot y fue un honor haber estado hoy contigo. Gracias, gracias, gracias. Bye, amados seres de luz. Los amo.